Tú llegaste a mí como errante golondrina Y le diste luz y sentido a mi existir Tú me diste esperanza y comprensión Con tu tierno amor y tu forma de vivir Serían cosas del destino Que nuestras vidas se tuvieran que juntar Para poder recorrer Siempre feliz de los dos un mismo camino Serían cosas del destino Que nuestras vidas se tuvieran que juntar Para poder recorrer Siempre feliz de los dos un mismo camino Música Yo siempre recuerdo a nuestro primer encuentro En aquel café que hay en la calle del centro Tus manos temblaban como marioneta el viento Me acariciaba junto con tu suave aliento Yo siempre recuerdo a nuestro primer encuentro En aquel café que hay en la calle del centro Tus manos temblaban como marioneta el viento Me acariciaba junto con tu suave aliento Jamás emprendas tu vuelo Mi golondrina porque moriré de amor Ya que tú eres la ilusión Y el complemento de mis ansias y anhelo Jamás emprendas tu vuelo Mi golondrina porque moriré de amor Ya que tú eres la ilusión Y el complemento de mis ansias y anhelo 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 Y el complemento de mis ansias y anhelo